No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Muévete. Vienen más turcos en camino. Vamos arriba, necesitamos el espacio. Mustafa Kebal tendrá que aceptar la voluntad de la mayoría. Tenemos que seguir luchando por nuestros ideales y la patria. Ya es demasiado tarde. No puedes decirme eso. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!